Muy bien, una vez que hemos conocido todos los premios que se lleva la nueva Soberana de Quito, vamos a presentar en este escenario a quien la noche de ayer hizo la presentación oficial de su video que se llama Puedo Ser. Es un artista quiteño, es un artista que le pone mucho cariño, mucho entusiasmo a sus canciones con una voz, debo decir, privilegiada. Fuerte el aplauso para en este escenario recibir a Daniel Paez. Estaba ahí sobre mi cama, no podía dormir, te extrañaba. Y de pronto pensé, tomaré mi guitarra y le cantaré, algún día me escucharán. Todavía no imagino cómo regresar a ti, y es que sin querer necesito decirte esto otra vez. No hay nada más importante que tú, no hay nada más que tú en mi corazón. Y no hay nada más que ocupe tu lugar, y no hay nada más que me haga volar. Y es que no entiendo en qué hechizo me tienes hoy, pero soy un esclavo de este amor. No hay nada más que tú en mi corazón. No hay nada más importante que tú, no hay nada más que tú en mi corazón. No hay nada más que tú en mi corazón. No hay nada más que tú en mi corazón. No hay nada más que tú en mi corazón. No hay nada más que tú en mi corazón. No hay nada más que tú en mi corazón. No hay nada más que me haga volar. No hay nada más que tú en mi corazón. No hay nada más que tú en mi corazón. No puedo ser tan solo tu amigo No puedo ser esa nube que de nubar No puedo ser lo que el viento se llevó No puedo ser historia sin final No puedo ser algo que no ha empezado ya No puedo ser uno más en tu corazón Y es que soy un pobre loco enamorado del amor Pero sé que contigo a mi lado todo va a estar mejor Y es que sí puedo ser esa persona que te haga sonreír Y que te haga volar con una sola palabra te haga sentir amor Y es que sí puedo ser el hombro que necesitas para seguir Y ese cariño que necesitaba sentir te lo daré yo a ti Y es que soy un pobre loco enamorado del amor Pero sé que contigo a mi lado todo va a estar mejor Y es que sí puedo ser esa persona que te haga sonreír Y que te haga volar con una sola palabra te haga sentir amor Y es que sí puedo ser el hombro que necesitas para seguir Y ese cariño que necesitaba sentir te lo daré yo a ti Te lo daré yo a ti Muchas gracias